En el marco de esta edición del Festival de Cannes, se presentó con muy buena aceptación del público y de la prensa especializada a las Acacias, la ópera prima de Pablo Giorgeli, que compite en la prestigiosa sección Semana de la Crítica. Hacía en Vengo de una proyección en un cine del barrio, un poco en las afueras de Cannes, con gente del barrio y han dicho cosas muy lindas de la película, nos hemos quedado conversando como 40 minutos, así que muy contento, muy contento, y estoy contento con que la película haya ido a la Semana de la Crítica, que es una sección en la que cuidan mucho las películas que invitan, las valoran, y eso es muy bueno para la película, sobre todo. Lo que más queremos es hacer conocer nuestro trabajo y poder difundirlo, y en ese sentido Cannes y la Semana de la Crítica están siendo de muchísima ayuda. La película cuenta el conflicto interno de un hombre consigo mismo y la dificultad que tiene para relacionarse con los demás, y sobre todo habla de la paternidad, eso es lo que cuenta la película. Es la relación entre un camionero que viene de Asunción, del Paraguay, y en ese viaje tiene que traer a una mujer que se va a vivir a Buenos Aires con su pequeña hija, un bebé de cinco meses. Y la película cuenta la relación que se va dando entre ellos tres a lo largo de los 1500 kilómetros de ruta que hay entre Asunción y Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.